Y a mí me hace sonreír también así, pero ampliamente, la invitada que tenemos a continuación. Ella se llama Andrea Agudelo. Y ustedes empiezan por allá a pensar, Andrea Agudelo, será Mandalas, el alma, una creadora de contenido espectacular de la ciudad que siempre nos hace sonreír porque yo creo que ese es un propósito que ella tiene en la vida. Y hoy ni más ni menos viene a hablarnos de un nuevo propósito que lo hizo realidad en otro libro. Andrea, bienvenida. ¡Hello! ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás? ¿Qué tal la sonrisa? Y no es tampoco, ¿cómo se llama? No, no es diseño. No, tengo a saca, como a muequita por aquí. Sobre todo. Pero no, no es diseño. Pero tienes una sonrisa hermosa. Muy gracias. Andrea, bienvenida. Qué rico que nos acompañes en esta tarde aquí en Vitrina Trendy. Sobre todo porque tú eres una persona que ha emprendido en varios aspectos de la vida. Y hoy llegaste a un terreno que nos habla de reportes, de tendencias y demás. Cuéntanos primero para las personas que están en casa y dicen, pero ¿quién es esa mujer tan encantadora, tan espectacular, con ese vestido tan divino? ¿A qué se dedica Andrea Gudelo? Bueno, ¿a qué me dedico yo? A ser feliz. Eso sí. Pues me encanta, me encanta disfrutarme la vida, me encanta seguir mis pasiones. Estudié mercadeo y por eso todo el tema de tendencias. Pero hace cinco años creé Mándalas para el alma, que es una serie de libros. Y además me metí un poquitico más por esos temas de la espiritualidad a través de la creatividad. Y bueno, y hago muchas cosas. Pues me encanta, yo creo que más que un tema en específico, me encanta disfrutarme la vida, ser feliz y hacer lo que me apasiona. Entonces la espiritualidad, la creatividad, el tema de mercadeo me fascina, todo, a todo me dedico. Bueno, pues yo veo a Andrea, me voy a salir un poquitico del camino un segundo y te tengo que decir que imagínate que mi mamá, que fue una mujer que hace un año, por una cuestión muy fuerte de salud, llegaron a darle un dictamen médico de que quedaba totalmente ciega. Mi mamá, pudimos hacer con la ayuda de Dios y los médicos un tratamiento y en este momento está terminando de pintar tu segundo libro. ¡No! Y tienes que ver los Mándalas tan hermosos que está pintando y tan perfectos. ¡Qué hermosura! No sabes, para mí eso es como gasolina. Pues es tan bonito, es súper inspirador, porque muchas veces los Mándalas tienen un cuento demasiado especial y conectan, o sea, la persona desde todo, o sea, es una armonía, es espectacular. Y cuando la gente, o sea, porque a mí me han contado unas historias tan bonitas, es como que me he curado de esta enfermedad, me he acompañado en esta tusa, o sea, como que es un alivio para el alma. A mí para la tusa no me sirvió. Es un alivio para el alma, para mí es súper inspirador y motivador para seguir creando. Sí. Lo que les estaba diciendo son, a mí me gusta crear, o sea, utilizar la creatividad para la espiritualidad, para conectarnos con nosotros mismos. Entonces, eso me llena saber que tu mamá está... Te voy a mandar unos como son, lo está haciendo de hermoso. Qué linda conexión y qué lindo encuentro saber que eso, que en un momento fue tu trabajo y tu manera de conectarte con el mundo, pues logra además conectar con una historia tan bonita como sé que es la de Yair y su mamá. Pues es que, aparte, no siendo solo lo de mi mamá, es un ejercicio tan bonito el sentarse a pintar, y cuando pintas un mandala, pintas tu alma, es de verdad. Y estás meditando. Sí, estás meditando, es una conexión como entre la forma de tu espíritu, la colorización que le das a tu vida en eso. Entonces, yo ver a mi mamá como realizando este milagro, este acto que es de verdad un milagro de Dios, y verla conectada en ese juicio y todo, y saber que las personas, de verdad lo que tú nos estás diciendo es esa meditación, esa calma, esa profundidad conmigo mismo. Sí. Pues qué rico. Sí. Andrea, en pantalla hemos estado viendo unas imágenes que sugieren viajes, que sugieren muchísimo movimiento. Entonces, cuéntanos en qué estás hoy y en qué consiste esta propuesta nueva del report. Bueno, cuando empezó la cuarentena, a mí, yo soy súper apasionada por estudiar, me encanta siempre estar como actualizada en cómo se está comportando la gente, qué está pasando, para dónde va la industria. Entonces, como que me encanta siempre estar leyéndome todo lo que salga, entender el mercado. Sí. Entonces, a raíz de eso, bueno, y en cuarentena empecé a hacer cursos, pues como hice un curso en Continast, hice otro en Nava, en Milán, pues como que empecé a hacer cursos virtuales para entender todo eso que estaba pasando. Y luego dije como, vení, pues tengo demasiada información, yo necesito resumir esta información y hacerlo un reporte. Como que es fácil para la gente, también pensando mucho en los emprendedores, porque uno muchas veces sí puede encontrar plataformas demasiado guau, WGC, pues como que unas plataformas guau, pero al fin de cuentas son muy costosas, entonces qué nota recopilar toda esta información, volverla fácil y entregársela a los emprendedores que de pronto están asustados, que dicen, pues pucha, ¿para dónde va el mercado? ¿Qué va a pasar? Entonces, me animé a hacerlo, nunca lo había hecho, porque como les estaba contando, para mí todo siempre ha sido mandalas para el alma, como un tema muy diferente. Y aquí dije, ay no, vamos a hacerlo, pues esto es bacano, porque es una forma fácil de contar eso. Aparte que cuando has investigado, has estudiado, y sabes resumir todo ese conocimiento que tienes para mostrárselo a la gente, lo que ahorita mencionaste, unos portales de investigación de moda, que son como WGCN, que son de los más importantes del mundo, pero también leerlos no es tan fácil, investigarlos no es tan fácil. Como mirar la macrotendencia, leerla, entenderla y convertirla en lo que vamos a usar, o ya sea en la casa, en los comportamientos, en la gastronomía, en la indumentaria, es todo un proceso. Es que cuando, primero tenemos que entender que existen macrotendencias y existen tendencias. Globales, grandes. Y entonces, de verdad, cuando una persona se ha tomado la tarea de investigarlo, de estudiarlo, de tener ese conocimiento masticadito y entregarlo, eso es maravilloso. Y ahorita lo decías, de verdad, los emprendedores no solo tenemos, yo me considero un emprendedor porque me fascina estar creando proyectos, temores de si va a dar resultado, cómo está actuando el mercado, qué está pasando. Y cuando alguien nos entrega una herramienta que nos dice, hasta una historia, una historia de éxito, de emprendimiento, es una herramienta muy increíble para quienes están emprendiendo y dicen, si es posible, está funcionando. Así es, sí, y uno también como emprendedor se tiene que inspirar de los grandes o de los otros que nos dicen, porque al fin de cuentas, todo empresario de una u otra forma fue emprendedor. Sí. No, como que para estar donde están, tuvieron que pasar por un proceso que... Dar el primer paso. No es tan fácil. Andrea, ¿y cómo está construido? Está construido por capítulos, por tendencias, y cómo lo hiciste, digamos, como acaba de decir Jair, masticadito, fácil, para que ese emprendedor abra las páginas de ese reporte y diga, ah, si esto se parece a mí, esto me interesa. Bueno, mira, lo hice por capítulos, todo está muy enfocado como al marketing digital, también hice un resumen de lo que fue Cannes Lions este año, está marketing de influencia, el comportamiento del consumidor, pues es todo muy mercadeo. Sí. Y muy, sí, cómo comunicarnos, todo esto. Y hay ejemplos de empresas a nivel mundial, cómo están haciendo, qué van a sacar, empresas de Colombia también que lo están haciendo bien, en temas de sostenibilidad, porque uno muchas veces quiere solamente tomar esos ejemplos globales, cuando en Colombia, incluso en Medellín, hay empresas que lo están ya haciendo muy bien. Lo están haciendo. Sí. Andrea, tú durante esta cuarentena organizaste el closet, o alguna vez has hecho una venta de garaje. Ay, claro. ¿Y cómo ha sido el resultado? He hecho varias ventas de garaje, y organizo el closet más o menos cada 15 días. Pero es que me parece tan chévere, pues porque uno ver como que le está primero dando doble uso a algo, pues que no se va a morir ahí ya. Va a circular. Exacto. Y segundo, pues porque muchas veces, por ejemplo, yo cuando he hecho las ventas de garaje, uno más o menos sabe de quién es la ropa, entonces uno es como que me estoy poniendo la ropa de tal. Entonces, da como la sensación. Es súper chévere, a mí me gusta. ¿Y cómo has interpretado, por ejemplo, algo que te has comprado? Danos un ejemplo de algo que te compraste, si fue una chaqueta o una pieza especial que tú dijiste, la tengo, es mía. Mira, una vez me fui, yo creo que fue la primera vez, creo, no, mentira, eso no fue la primera vez. La primera vez con mi esposo me fui para Los Ángeles y entré pues a una tienda de ropa de segunda. Sí. Y él me decía, ¿qué es eso? ¿Qué es tornudadera? Pues porque obviamente eso es muy diferente también en Estados Unidos, eso es como un polvero, huele maluco. Porque son tiendas especializadas y mucha gente. Y están saturadas muchas veces de piezas. Sí. Y me llevé una falda, me acuerdo demasiado, me la puse en Marruecos, pues porque era llena de cosas y fue como que la falda que me iba a poner en el viaje de Marruecos estaba por dentro rota. Pero pues como que no sé, él la quería. Tenía la enagua rota. Sí. Pero le diste una segunda vida, no fue una prenda que se fue a volverse basura o acumular, sino que se llama moda circular porque el ciclo sigue. Pues como que incluso rota, yo estaba rota por dentro, eso ni por fuera ni se veía, pero pues como que es muy chévere uno saber que le estaba dando uso o algo que ya... Y de pronto en los reportes de tendencias que viste o en los cursos que hiciste ahora en cuarentena y lo que registraste en tu libro, en tu reporte, encontraste algo de esto. 100%, eso es, pero tendencia. Y yo creo que no es ni siquiera el futuro, eso es de ya. Sí. Y ya muchas, yo he visto que hasta lo han hecho por Instagram, se devuelve una locura, pero lo hacen por Instagram como en en vivos, entonces de una como que van vendiendo en vivo y así. En los grandes registros de tendencias del mundo, siempre encontraremos la moda circular. Desde hace ya unos años y seguirá la moda circular, la costumización, que para quien no sepa costumizar es como coger una prenda y personalizarla, pintarla, bordarla, coserla, darle tu propia personalidad a esa prenda. Y hoy es muy atractivo lo que están haciendo también los diseñadores, aquí lo hizo Renata Lozano, una marca de gran superficie, lo acabo de hacer y creo, no me acuerdo quién fue el que lo hizo también ahora en grandes semanas de la moda, Yair me ayudará a recordarlo, y es que las marcas están retomando esas piezas que no se vendieron o esas telas que no se han usado, que son de otra colección y empiezan a construir piezas, entonces uno ve una prenda que parece un patchwork o elaborada con parches, Renata Lozano lo hizo y hizo un blue jean de varias telas de denim diferentes, en diferentes tonalidades y fue porque dijo, esas telas están acumuladas en mi taller, yo no las voy a perder, las voy a reusar, entonces sigue el ciclo de la moda dando vueltas. Es que por causa de la pandemia muchas de las grandes casas de moda en el mundo, muchos diseñadores tuvieron que recurrir a repensar sus colecciones porque como estuvimos de verdad nos detuvieron, nos paralizaron el tiempo y esas colecciones o no llegaron a realizarse, no se pudieron hacer o lo que se hizo se quedó en stock y la verdad a mí me parece mucho... O las telas no llegaban, hicieron pedidos y no llegaban. Es de verdad, entonces tuvieron que repensar las colecciones y salir al mercado de una forma mucho más creativa, a mí me encantan, a mí esas propuestas me parecen increíbles. Es lo máximo, es lo máximo, incluso yo recibí un montón de telas que las tengo en la puerta de mi casa, cuatro cajas de telas de una empresa de acá que tenía puros retazos, pues como de muestras de telas como para hacer cualquier cosa y están para mí intactas y todo eso lo voy a usar para hacer ropa. O sea, porque me parece genial, uno incluso... Lo que para una empresa puede ser basura, para uno puede ser un closet. Y eso dice también una gran fashionista, Gloria Saldarriaga, lo que para otros es viejo, para unos es nuevo. Cuando ella defiende también las ventas de garaje, las ventas de segunda, dice lo que para alguien es viejo, para otros es nuevo. Andrea, cuando hiciste este reporte, ¿con qué te identificaste? Tú eres una mujer muy joven que representa muchísimo el espíritu de la generación de hoy, emprendedora, que no se emplea, sino que crea empresa, que no se queda quieta, que aprovecha una pandemia para escribir un libro. Cuando lo estabas escribiendo, ¿con cuál de esas tendencias te identificaste y dijiste esta soy yo? Mira, me encanta todo el tema de la sostenibilidad, pues como en todo lo que está, pues desde la producción sostenible hasta lo que estamos hablando de hacer ventas de garaje, mucho de entender la gente cómo está consumiendo desde sus casas, porque a muchos nos cambió la dinámica, o sea, uno ya, el tema de la oficina, de pronto se vuelve semipresencial, entonces tenés que convivir con la gente de tu casa, así no creas, pues porque muchas veces, sí, muchas veces llegaban los papás en la noche, salían en la mañana, dejaban el niño en el colegio y ya, ya es como que les tocó convivir, de qué forma vamos a hacerlo cool, de qué forma vamos a estar en armonía todos, entonces entender todos esos nuevos comportamientos y la gente cómo está viendo la casa, la casa es un centro de todo, o sea, no es solamente el lugar donde llegas a dormir, sino que es el lugar donde compartís, es el lugar donde trabajas, es el lugar donde haces homeschooling, es el lugar donde pasa todo, entonces entender todo eso, que los invito a que lo lean, porque estaba muy chévere, me gustó mucho todo el tema de bienestar, porque la gente está pensando ya en el bienestar, nos dimos cuenta que, pues, que la casa donde vivíamos y no nos gustaba, entonces, hey, hay que cambiar, hay que buscar, porque no muchas veces va tan en automático, que no se da ni cuenta dónde está viviendo, con quién está viviendo, pues, qué está haciendo, el trabajo, el estudio, entonces nos dimos cuenta que la vida se paralizó, pero que en cualquier momento también se puede acabar, y ese, como que ver ese final, nos hace repensarnos exagerado, a querer vivir felices ya, entonces todo el tema de bienestar es súper bonito, pues, como las marcas pueden entrar por todo eso, en diferentes industrias, todo el tema de la transparencia en temas de Instagram. Me encanta eso, porque eso va a inspirar, André, a muchísimos emprendedores, de seguro, a buscar este reporte y a decir, ¿qué me estará faltando a mí? ¿Qué me puede aportar este documento? Yo creo que nos va a quedar tema para otra conversación, querida André, yo te quiero agradecer tu compañía hoy, y sobre todo ese ímpetu y esa energía con la que vives. Ay, tan linda. Esa fuerza. Esa fuerza, sí. Tan deliciosa que contagia. Bueno, esto es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones, cómo estos chicos de ahora, lo que tú estás diciendo, le ponen esa energía a la vida, sonríen de esa forma tan positiva y logran crear unos proyectos tan innovadores y, como dice el André, tan cool. ¡Suscríbete al canal!